Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego Robles En serio, quieto Juan Robles Mira Robles se llama Juan Si, Juan José Robles Se llama Juan José Detrás de Robles Ey, yo no veo Eso, eso, eso Compartime el link por Whatsapp Que Juan Robles O sea, que Robles de Robledo Usted es Robledo, Robledo No, soy de Robledo, pero es que sí Pero sí vive en Robledo Pero sí, estaba por ahí ¿Sí? Qué loco No, y vino a llamarse Nicolás de Santa María Y vivir en Santa María Voy a empezarlo yo No, yo no soy viento pero que pasa ay que bueno ay que bueno a esta hora ahora que apago la luz es que yo escribo yo escribo Juan Robledo y no sale nada, salen 700 mil millones si, salen como 20 mil millones de canales sin espacio no me sale y con espacio ya lo escribo Juan Robledo tampoco me sale me sale una canción que se llama Rocío Robledo y ay Roblesca soy un cantante acá hay un video de Robles cantando que no, eso no soy yo si parece que si hay algo que yo nunca en la vida es cantar weón y que si ha hecho ya ya estoy en el directo entonces ¿puedo empezar? ok mamón pero esperar que yo no lo escucho si, si, si parece como si tuviera buenos gráficos lo sectores son 15 segundos esta cargado le cagaron y me cagaron y tenían diarrea con sangre ¡Wow! Es... ...que... ...de estar ardiendo el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero que si no tiene display. Tiene un poquito de 20, por ahí. Queda 20 segundos. O 15 segundos. ¿Quién es el tercero, weón? No, 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 no. Vamos a ir. Sé cómo se sienten. Llenos. 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 Probablemente mereces eso. Pero incluso para ti, todavía hay un camino. Un camino para volverlo. Quédio. El únicogo es tan reposo que no te deseabas. Lo perfecto. Lo perfecto. Lo perfecto. Lo perfecto. Lo perfecto. Dúlri... No perfecto. Lo perfecto. Lo perfecto. Lo perfecto. Ese es un video, ese maricón está controlando el muñeco. Yo no. Yo no. Ese es un video. Es un video. Mostra yo, yo, mi rhiz보. Yo yo, mi rhiz. Yo, que dinos es. Y yo. Tío. Más le navide. Mi papi no ve porque va a entrar justamente donde no hay luz A ver este marica ya se que conoce eso Pero role Si crees que role hace mañana El muñeco se mueve todo raro Ahora es como cagao ¿Qué es eso? El muñeco se mueve todo raro ¿Qué es eso? El muñeco se mueve todo raro Le meto la picha Yo siempre creo que se están acercando una puerta Esa mierda no vio solo ¿Cierto? No, este marica me he parado metiéndose allá Por fin ¡Gracias! ¡Gracias! Un 1971 ¿Qué es esto? ¿Qué es este problema? De acuerdo que vende el conoces No cielo del utan detet estaba No puede decir Sherlock Holmes Ah no En Outlast ya había borrado el juego a 3D No, en Outlast ya había borrado el juego a 3D No, en Outlast ya había borrado el juego a 3D No, en Outlast ya había borrado el juego a 3D No, en Outlast ya había borrado el juego a 3D No, en Outlast ya había borrado el juego a 3D No, en Outlast ya había borrado el juego a 3D No, en Outlast ya había borrado el juego a 3D No, en Outlast ya había borrado el juego a 3D ay papi no vuelva a hacer zoom en esa ventana, eso está loco vamos a ver que voy para ay yo buscaría eso con una lentitud porque yo cada vez que me he dicho que es que fuera a abrir una puerta, me toca abrir la puerta y cerrar los ojos ahí va 2 2 2 2 2 3 2 2 Es que el dijo que ya se lo rescató, él ya sabe dónde es Susan y dónde no, entonces padre. Mate, la verdad no me acuerdo, bueno, si me cago del miedo, weón. Me cago del miedo, si se acaba el mutiar es porque acabaron de pegarle un susto ligueto. Ay, puta vida, huevón, no, parce, yo no es capaz, huevón, mientras estaba hablando con usted. Ay, no, pana, yo no es capaz, yo no creo que sea capaz, huevón. Qué hijo de puta susto tan triple hijo de puta, huevón. ¿Qué hijo de puta qué es eso? Ay, pana, yo no me acuerdo nada de esto, qué hijo de puta susto tan triple hijo de puta, huevón. No, marica, yo no es capaz, huevón. Pero no es capaz de que si no ha pasado nada. ¿Cómo que no pasó nada? Esa hijueputa se cayó, huevón. Uy, no, marica. Ay, sí, por eso se cayó pero no ha pasado nada, pues, así pues. Uy, no la chimba, juegue esta mierda, déjame conorrea. No pasa nada, como que no pasó nada, me. No lo ha pasado nada, pues, ya así. Chimba, juegue esta mierda, déjame conorrea. Ay, guanos, raro, está siguiendo un payaso, se ponen vueltas con campana. Ay, papi, suena rápida, descargas que están siguiendo a mí. Bueno, ahí está. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Cómo ese cuadro de pin está agitándolo Ay, pero ya, ya no quiero ver más Ay, yo me quiero salir de ese video Ay, me malo, ¿qué va yendo a ver? Ay, me malo Mira, yo no aguanto, le he hecho finta de miedo a un juego Pero te da putamente miedo Ahora yo espero que este video Seguim que dejó de cerrar esta vuelta Es que hay que cerrarlo para que... Eh, hay que no. Si, si. Uy, no, marica, vine a hablar con ustedes. No, no, la chimba. No, no, es que es un horrorreo. Como una mierda. No, parce. Mejor paremos. Vamos ahí. Si, si, yo pare. No, parce, es que algo es verlo. Verlo es fácil, pero jugarlo. Yo no soy capaz ni verlo. No, no, verlo si lo puedo ver todo. Parece relajado, parchado. Pero jugarlo. Uy, jugarlo si. No puedo jugar cuando quiera. Un juego de mierda. No, 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 parce. Se va a parar con la mierda. Uy, no, uy, no, parce. Lo siento.